Tras el escándalo de los audios de la vergüenza, hay gran parte de la población que pide la renuncia del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, quien se ve seriamente perjudicado al aparecer en estas grabaciones. Por ello, el excandidato a la presidencia de esta institución, Freddy Ames, solicitó la derogación de la Ley del Fortalecimiento de la Federación, la cual permite que Oviedo se mantenga en el cargo hasta el 2020. En lograr la derogatoria de la Ley del Fortalecimiento de la Federación, en lograr que se convoque a elecciones para la Federación Peruana de Fútbol. Ames indicó que la autoridad deportiva no puede estar involucrada en estos actos que demuestran falta de ética. Hoy nos ocupa un hecho muy preocupante, que estamos viendo que la principal autoridad futbolística del Perú está siendo acusado de graves delitos y no hacemos nada. Nos parece normal. No es normal. Él, si tuviera un pensamiento ético, debía haber dado un paso a un costado hace mucho tiempo. No debe recurrir al Estado, al Congreso y al Poder Ejecutivo para que le prorroguen un mandato. Sostuvo que existe otro mecanismo para retirar a Oviedo. Se trata de una asamblea extraordinaria entre los miembros de la Federación, que puede ser convocada a pedido del 40% de estos. Puede existir asambleas extraordinarias. A pedido del 40% de los miembros de la asamblea, que en este caso serían 16.7, 17 en realidad. 17 personas pueden pedir y como punto único de asamblea, el cese de la Junta Directiva. Lo dice textualmente el estatuto. Luego viene que el 80% vote a favor. El también presidente del Club Deportivo Copsol señaló que si Edwin Oviedo sigue al mando el próximo año, su equipo se retirará definitivamente del fútbol. Deportivo Copsol ha tomado la decisión definitiva. Si el primero de enero del año 2019 se mantiene esta Junta Directiva, nos retiramos del fútbol para siempre. O sea, ya no continuamos. El grupo Copsol que estaba apoyando al deporte, especialmente al fútbol, dejaría de hacerlo, 20 años, más de 20 años haciéndolo. En consecuencia, sabemos que habrá sanciones, limitaciones, no importa. Pero más allá de eso está el concepto ético que a nosotros nos lleva a tomar esta decisión. Añadió que de retirarse Oviedo de la presidencia, el contrato recién firmado de Ricardo Gareca como director técnico de la selección peruana, no se vería afectado. Los contratos se respetan y hay que respetarlos. En ese sentido, quien llega a ser presidente de la federación o una nueva Junta Directiva tiene que respetar ese acuerdo. Nos guste, no nos guste, porque lo hizo de manera válida. Ahora, eso no significa no poder revisar un contrato, pero hay que respetarlo. Como se sabe, a inicios de este año, el Parlamento aprobó la Ley del Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, la cual en un punto establece que sus elecciones se efectuarán al término del ciclo olímpico.